¿Qué está pasando en San Bernardino? Es la pregunta. Vamos a tener dos expositores rápidamente, porque vuelan los minutos acá. Y uno de ellos ya está con nosotros, Osvaldo Codas, que es un empresario muy importante, gestor cultural, propagador de todo lo que respecta a nuestra cultura en general, a la parte de la moda, del diseño, a nivel internacional también es él, participó en muchos festivales, llevando toda la artesanía nuestra a través de prendas de vestir, etcétera, etcétera, hace muchos años. Y después se abocó a centrar toda su energía en reorquestar el Hotel del Lago de San Bernardino. Pero él, tenemos entendido, va a estar hasta marzo del año entrante dirigiendo ese hotel y después va a otro proyecto importante, va a dar luz a otro proyecto importante que ya lo está preparando rápidamente, que va a ser un exitazo también, siempre ahí en San Bernardino. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Esa palabra reorquestar me pareció genial, porque la verdad que hacer un trabajo de restauración como se hizo hace 18 años del hotel y comenzar a construir un imaginario diferente en San Bernardino como ciudad turística fue a tomar una orquesta y dirigirla. Porque amén de restaurar el hotel que estaba en ese momento prácticamente abandonado, tuvimos que comenzar... ¿Hace 15 años? No, 18 años. Ah, 18 años. 18 años. 18 años. Sí, pasó rápido el tiempo, pasó rápido. La verdad que todo, un tiempo muy interesante. ¿Y por qué vos te fijaste, eso vos recalaste ahí hace 18 años? Porque yo, a su vez, en ese momento era muy fuerte un proyecto que yo desarrollaba con Estados Unidos, que se llamaba, se llama, no murió el proyecto, Building Bridges, eran cultural bridges, o sea, puentes culturales. Puentes culturales, puentes en construcción, etc. En construcción. ¿Y qué es lo que yo hacía con ese proyecto? Yo traía al Paraguay familias americanas... ¿Estadounidenses? De todos Estados Unidos, perdón, sí, norteamericanas, de todos Estados Unidos, que habían adoptado niños en Paraguay. Y yo creo que vos fuiste parte en algún momento, eso también me ayudaste. Yo quería devolver de alguna forma la identidad a esos niños que habían salido siendo bebés de Paraguay y que no sabían nada de su país. Entonces yo armé algo, fue premiado por la Reaparición Times como uno de los mejores proyectos interculturales de Estados Unidos. Qué interesante. Y bajo ese proyecto yo traje más de mil familias al Paraguay con niños que nacieron acá y lo que yo quise es trabajar totalmente separado del corrupto sistema judicial del Paraguay que hizo que muchos niños adoptados no hayan sido adoptados en toda la formalidad legal. Yo quería a todas esas familias devolverle un Paraguay más serio que también existe, con gente honesta, que está, en paralelo existe, y los traía y teníamos actividades culturales. Como tenía tanta gente, yo necesitaba en ese momento un hotel donde se puedan trabajar con las familias. Bueno, y alojarlos. Y alojarlos. Alojarlos y trabajar, alojarlos bien, darle una buena calidad de servicios y trabajar con esas familias y con esos niños porque teníamos tours por el interior del país, conociéndose Paraguay profundo y todo eso. Y bueno, fue un proyecto muy interesante que me dio la posibilidad de contratar con los bailes, la familia Bailer, que son los dueños del hotel, descendientes del fundador Guillermo Bailer, para que ese hotel sea restaurado. Solo que cuando llegué, yo creí que tenía un hotel y en realidad estaba en condiciones muy precarias ya el hotel. O sea, estaba el edificio. Y prácticamente con un mobiliario antiguo, pero había que restaurarlo. O sea, tuvo que restaurar todo. O sea, 26 baños nuevos ahí en el hotel, por decirte, se hizo en ese momento. Pero bueno, era el trabajo que había que hacer y a mí me parecía también hacer un poco de patria. Y se puso mucho dinero hoy también. Se puso, se puso mucho dinero, mucho dinero. Pero me pareció, yo nunca miré, a ver, nunca miré si eso me iba a dar o no dinero. Yo siempre miré, eso le va a dar al país o a la sociedad, ¿entendés? El orgullo de sentir que uno tiene historia. Claro. Porque el Hotel del Lago es parte de la historia del Paraguay, no solo de la hotelería del Paraguay. Sí, sí. Han pasado personalidades por ese hotel y uno no puede dejar de ver y analizar la historia porque cómo fuimos indica lo que seremos, ¿verdad? Sí, cómo fuimos, exactamente. Y hoy en día sabemos que con todas estas crisis políticas donde aparece cada político que aparentemente nació en una plantera porque nunca recibió educación, ¿entendés? Ni educación vegetal no recibió. Entonces quiere decir que no tuvieron historia. O sea, no tuvieron la chance de ser educados con valores morales, valores patrióticos. Y bueno, eso es lo que yo quise hacer con el Hotel del Lago. Y la ciudad, porque aportar a la ciudad muchísimos beneficios a nivel de atractivos turísticos. En 18 años. En 18 años. A ver, rápidamente, esos atractivos aportados por ustedes. Sí. Bueno, en primer lugar, lo que siempre hice fue acompañar a todos los intendentes porque independientemente del partido, yo no estoy afiliado a ningún partido. En un momento fui en Encuentro Nacional, pero, digamos, no estoy afiliado. Por lo tanto, me tocó el primer intendente que era colorado, un señor que ya falleció. La verdad que él no era muy entendido, ¿verdad? Pero fue electo, creo, legalmente. Y bueno, y era acompañarlo e intentar mostrarle que una ciudad turística no es solamente el paisaje y tener un lago, sino que es tener un lago limpio, un lago cuidado y un paisaje cuidado, ordenado. Se llamó Brigido Sanabria. Yo me reunía mucho con él. Él oía. No digo que hacía lo que yo le decía, pero por lo menos oía. Y yo creo que juntos, y él fue también entendiendo que una ciudad turística es los atractivos unidos a los servicios, que es lo más importante. Y después vinieron otros intendentes. Yo tengo que hablar bien en un aspecto de Tati Subizarreta, porque Tati Subizarreta levantó el perfil de San Bernardino. El paraguayo comenzó a creer de nuevo que San Bernardino era una opción muy interesante, porque llegó a estar muy abandonada. Acuérdate que se convirtió en un lugar de solamente gente que iba a hacer desmanes, borracha en un momento. Entonces, hubo que levantar ese perfil. Y a Tati Subizarreta le tocó el lago verde. La primera de los afloramientos, ¿verdad? Parecía que se haría hook del lago. Es increíble. ¿Y ahora sigue verde o no? No, no. El lago se recuperó. Hay siempre un florecimiento, porque con el calor las bacterias... El Estado no ha hecho nada para mejorar ese lago. El Estado paraguayo no ha hecho nada. No. Él se formó una comisión, pero que ha trabajado bien con el ingeniero más, que estuvo contigo varias veces, que mantuvo el nivel del lago, pero creo que no le han dado los recursos que él necesita para preservar ese lago, que es una maravilla. Entonces, con Tati hicimos muchas cosas. ¿Y el MADES qué hace? Y más de nada. Ah, sí. Hace más de nada. Más de nada. Yo no sé lo que hace, porque te voy a decir, antes pensábamos que el MADES se encargaba del tema de la tala de árboles, ¿verdad? El MADES. ¿Qué pensábamos? Pero en realidad después yo llamé a quejarme, me dicen, no, es ahora, es el FONA no sé cuánto. Porque el Estado se llenó de instituciones políticas donde ninguno hace nada. Entonces, pero todo esto, te pasan la pelota, que el FONA no sé cuánto, que el SINA no sé cuánto, y así. Porque yo he llamado varias veces como ciudadano, porque al venir a estas rutas de San Bernardino, vos ves camiones y camiones con árboles diferentes, tamaños hasta pequeñitos, que son cortados, depredados de esos bosques. De esa región. Sí. Y siempre esos camiones no tienen chapa, están todos estartalados, y el conductor parece pato Donald. Entonces, algo pasa, o sea, ¿por qué esos camiones son tan anónimos? ¿Por qué? Porque vos los mirás y vas con una cara viendo si los policías que están alrededor son los que ya los compraron, ¿verdad? Entonces, es terrible. Y entonces yo llamo, porque no puede ser que siempre sean camiones anónimos los que lleven toda la deforestación. Claro. Y cosas así, ¿verdad? Estamos en un país difícil de entenderlo. No te rías tanto vos, porque es cierto. decime, Osvaldo Coda está con nosotros. Para reírla, para que se ría un poco. ¿Qué está pasando con este otro daño patrimonial al Estado en el caso del anfiteatro, que es toda una plataforma estructural impresionante que debe ser mejorada, debe ser conservada, cuidada, etcétera, etcétera. No sé qué está pasando ahí. Síntesis. Bueno, yo antes de entrar ahí debo honrar la memoria de un gran hombre que fue Hugh de Belmont, porque estoy viendo a su nieta acá, ¿verdad? Entonces, dentro de un rato entra. Y Hugh de Belmont fue un visionario que construyó lo que hoy es el Condovac abandonado, hoy, ¿verdad? Con la sindicatura de Quiebras está ahí. Y construyó otras cosas también. Y construyó el anfiteatro con una visión extraordinaria. Entonces, después de Hugh de Belmont no hubo ningún visionario más que pueda llevar adelante esos proyectos. Eso entró en una crisis económica creo que fue en el 97, no sé, por ahí 96. Gobierno de Guasmosi creo que fue. Y bueno, desde ese tiempo el Estado de Paraguay no ha podido solucionar nada. Como también no va a poder solucionar el famoso casino que en un momento fue muy interesante. Sí, sí, sí. El casino del IPS que instalaron un hospital para personas mayores donde hay solo funcionarios porque no hay ninguna persona mayor. O sea, hay 38, 40 sueldos ahí que se pagan para que se miren unos a otros hoy en día, ¿verdad? Un abandono, un proyecto fracasado desde el inicio, ¿verdad? Un de esos proyectos para mandar dinero a los bolsillos de los muchachos, ¿verdad? Que está ahí en San Bernardino, ¿verdad? Bueno, y así, no ha habido visionarios. Bueno, pero ahí hubo muy buena idea para ese ex hotel casino. No sé, yo no creo que a la gente de la tercera edad que necesita paz y tranquilidad, yo creo que tienes que poner un lugar con paz y tranquilidad. No puedes poner sobre una ruta donde encima y cerca nomás están los conciertos más importantes del país y no creo que ese edificio tendría que ser destinado para eso. Yo creo que podría y pese a haber tercerizado con un parque temático, acuático, algo que realmente beneficie a la ciudad de San Bernardino porque un hospital que ya sabíamos que iban a haber más funcionarios que viejitos desde el inicio. O con un centro de convenciones. De convenciones que nos falta. Siempre hubo... Lo que pasa es que no hay desinteligencias por parte del Estado paraguayo. Siempre hay negociados, atrás de todas las cosas con el Estado paraguayo. Bueno, ¿y qué está pasando con esto del daño patrimonial al Estado? Justamente, esto está siendo auscultado por la Contraloría General de la República. En estos momentos hablamos del anfiteatro José Asunción Flores. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Beatriz Naumann que viene después de mí y ya va a aclararte más. Pero lo que yo veo básicamente tenemos una intendencia nueva que asumió en noviembre. Tenemos un intendente que fue concejal diez años de San Bernardino. Se llama Emiglio Ruiz Díaz. Así mismo. El actual intendente de San Bernardino. Yo creo que él está haciendo... ¿Tiene luces? Creo que tiene luces. Él bien, mira, lo que sí se puede decir de Emiglio Ruiz Díaz. En este momento la gente cree que tiene más sombras que luces, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A ver, yo quiero ser justo porque yo no hago apreciaciones políticas, ¿verdad? Sino que hago realidad. Sí, sí, sí. Él es una persona que si bien que fue concejal diez años, ¿verdad? Creo que siempre toma un tiempo entender la ciudad que uno tiene, la complejidad de la ciudad que uno tiene. Porque si entender de San Bernardino no es cosa fácil. ¿Por qué? Falla el sistema eléctrico que es la ANLE, entonces la llamada del intendente. Cuando cae, diablo, no hay luz, ¿verdad? Falla el agua que es el SAP porque el intendente también tiene la culpa. Cosas que dependen de él son tal vez la recolección de basura, el cuidado de las calles, el ordenamiento territorial. Esas cosas sí le pertenecen. Pero siempre también todos los intendentes que yo he conocido en estos dieciocho años han estado secundados por una caterva de concejales. No es por un grupo de concejales, una caterva de impresentables que entran a la concejaría solamente para ponerle rueda al intendente para ver cuánto ligan. ¿Entendés cómo es? Son muy radical con todas las excepciones. Es la realidad. No digo nada. El que oye no puede hacerme nada porque digo la verdad. Una caterva de concejales porque el sueldo es bueno. Si fuera un sueldo miserable, mira, continuarían siendo, diríamos, dedicándose a vender quiniela, a cortar pasto, por ahí, otras cosas. O sea, el sueldo es bueno. El sueldo es más de 20 millones de guaraníes. Entonces, para muchos concejales, no digo todos tal vez, pero para la mayoría es el trabajo de sus vidas porque con su capacidad no podrían ganar ni salario mínimo. Entonces, y ocupan esos lugares. Esa es la realidad. Para cambiar este país tenemos que hablar con la verdad. Y esa es la verdad de San Bernardino y de otras muchas ciudades también. Entonces, el intendente, que es un intendente legítimo del Partido Colorado, Emiglio Ruiz Díaz, el pueblo lo votó, el pueblo lo votó, o sea, que no se puede decir que compró voto, lo votó, fue un intendente que tal vez supo entender cómo se conquistaba al electorado y él ganó con el electorado popular, ese que vive en San Bernardino, que de alguna forma también vive relegado, un electorado que a veces no entiende por su propia educación que San Bernardino depende de la gente que tiene dinero y que trae dinero, que invierte, que da trabajo, y yo les entiendo también, gente que ve pasar a la persona más rica en enormes cuatro ciclones que valen 20 mil dólares cada uno cuando él anda en una motito que está toda espansurrada, ¿verdad? Entonces, hay como un resentimiento en San Bernardino que es una realidad y él ganó con ese voto del resentimiento y bueno, ahora tiene que él intentar que los trabajos continúan, que las empresas continúen apostando a San Bernardino, tiene un gran desafío y un aprendizaje enfrente. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo al intendente, no sean los concejales, yo creo que estos ya no van a aprender más, pero bueno. La caterva. Esa caterva. Una manada de lobos, ¿verdad? Manada de lobos. Bueno, vine para hacerte reír. Ovaldo Coda, y vos en lo personal, en el aspecto empresarial, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo estoy hasta marzo en el Hotel del Lago, estoy hasta marzo, dejo en mano de los bailers el futuro del Hotel del Lago, yo retiro mi inversión, todo lo que es móvil, les dejo un hotel, renovado, con baños, habitaciones nuevas, y ellos tendrán que darle la visión que ellos quieran, ¿verdad? Yo hice mi parte como ciudadano, como socio de ellos, y me retiro porque estoy un poco cansado, ¿verdad? A mí me tocó el Lago Verde, me tocaron los intendentes más impresentables, me tocó gente buena también como intendente, tengo que hablar, por ejemplo, me tocó el anterior, Luis Aguilar, que trabajé muy bien con Luis Aguilar, porque a lo mejor Luis tampoco tenía mucha visión, pero Luis sabía oír, cosa que es importante, ¿verdad? Saber oír y analizar si lo que uno dice, lo que uno oye, porque cualquier intendente, ¿sabes qué es lo que oye? A los aduladores de turno, que le aplauden y ninguno tiene el coraje de decir, intendente, usted está equivocado, no es así. Y Luis sabía oír, y por eso nos hicimos amigos, porque yo siempre le dije, así como te estoy diciendo ahora, Caterva, el lobo salvaje, yo le decía, no Luis, este te quiere sacar algo, o sea, ¿no? Y Emilio, che, Emilio Ruiz Díaz. Y Emilio, hay algunas cosas que me llaman la atención de él en sentido positivo, es un tipo sensible a la gente, tiene sensibilidad social, yo creo que por eso tenía electorado, ¿verdad? Ahora, necesita tener buenos asesores alrededor que le cuenten la verdad de las cosas, necesita intentar manejar esa Caterva del lobo que tiene como concejales, ¿verdad? Porque si no, no puede entrar en todos los proyectos, y necesita dejar en San Bernardino que lo recuerden porque él trajo trabajo y mejoras a San Bernardino, cosa que no es fácil, ¿verdad? Porque si vos tenés apuros económicos, San Bernardino, te imaginas que si paga 20 millones a cada concejal, los sueldos están en relación a los ingresos, tiene ingresos altísimos en esa ciudad, creo que es la más alta de Cordillera, entonces él tiene que intentar utilizar esos recursos de manera adecuada y dejar que esos lobos salvajes se mueran de inanición, ¿verdad? Bueno, bueno, te vamos a tener que dejar Sí, yo quiero que hable Beatriz de ese problema porque ella va a explicar mejor Porque Beatriz tiene siete minutos para estar con nosotros, Beatriz Nauman, que es, ella vendría a ser la... Ella es de los Nauman de San Bernardino, familia fundadora, por la asociación de hoteles de San Bernardino, viene a hablarnos porque ella acompañó ese proceso, yo estaba fuera del país, ella acompañó ese proceso con toda la ciudadanía que se levantó para hacer que esta ordenanza que impedía la vida nocturna de San Bernardino sea revocada, está todavía en proceso judicial pero ella va a explicarnos mejor Beatriz Nauman viene a continuación y el tema es de Sticks, este grupo que se llama Fantástico y la canción se llama Baby Muchas gracias Osvaldo Coas Gracias a vos Bruno como siempre preocupado por San Bernardino y San Bernardino les espera gente o sea, San Bernardino es lo mejor que tenemos a media hora de Asunción y bien o mal somos lo mejor del Paraguay